...te canta la vida. Imagínense 14 años, lo que no... ...palabras de señoras o de personas que estaban completamente... ...ya no te dejó... ¿Estás llorando? No, es que... ...chirama, machín, alma muy machín. A Ningarini se nota porque trae máscara. ¡Por favor, no te dejó! ¡Bien! ¡Qué bonito! ¡Bravo! ¡Qué bonito! oigan chicas ya se pueden ir para su casa ya váyanse a su casa oigan les dijeron a estos que se iban a llevar todo y a ver cada quien va a escoger cosas de camerino que llevas tu yes obviamente mi hija a tu changa mira marina ya se lleva su bolsita ya me agandé esta bolsa oye este mueble me lo voy a llevar para mi casa no se te van a ver los huevos 500 seguidores regalo el chaleco que no se quien era andale leo lo va a regalar el chaleco de chocolate hola wey los ganchos se están mamando se están mamando es así como se ve un estudio desmontado pues para los que no creen que ya ahora si se terminó acabatelo ya fue el fin ya fue el fin asmieres asmieres